Hoy, el diván de Mario Vaquerizo. Pues que estoy aquí buscando amistades, que no tengo para salir con la cuadrilla de Pinchopote. Ay, cariño, me voy a guardar la silla. Estoy desmayado. Yo estoy encantada de conocerte. Ay, cariño, yo también. Oye, ¿cómo te llamas? Que no me has dicho. Ana. Ana. Ay, Ana, cariño. Mi mujer se llamaba casi como tú. Anasca. ¿Me invitarás al señor Naro algo? Hombre, tómate algo, si quieres. Tú, cuéntame, ¿tú cómo te llamas? Yo me llamo Tony Lezama, conocido artísticamente como El Oso Tony. Soy cantante también. El Oso... Ay, cariño, si somos colegas de profesión. ¿El Pinchopote aquí cuándo es? Jueves. Jueves. Pero a la mañana no, ¿no? No, a la tarde, yo creo. Tú has tenido suerte porque dicen que últimamente, el último año, los vascos han pagado 70 millones online de las multas y eso. Ni idea, ni idea. No tengo ni idea. A mí no me ha tocado. ¿Pero porque rompes la media o porque no eres vasco? Por las dos cosas. He creado aquí un cisco tremendo. No, pero no pasa nada. Mira, yo tengo carnet de conducir pero no tengo coche. ¿Para evitar las multas o porque te lo han quitado? Pues no. Y mi marido se pegó un boinazo con el coche. Pero bueno. Y ya no quiere coche. Ay, cariño, ¿de dónde eres tú? Sí, soy de aquí, he nacido por allí, pero... Pero para pagar multas de fuera, ¿no? Sí, lo mismo, lo mismo. Pues ya me han pillado. Este verano me han pillado. ¿Qué dices? Cuéntame. Los radares, el radar de las narices. Ay, los radares. Venga, gracias. Venga, Luis. ¿Quieres más? Ay, cariño, me he quedado divino. Eso es flow y lo demás son tonterías. Muchas gracias. No me extrañaría que tú vendieras más que yo, fíjate. Es una actriz tremenda. Es una actriz tremenda. Ella es peligrosa y está desacada, pero por la noche solo pide más y más. ¡Dímelo!